¿Qué es Héroe en Banca? Este cortometraje se rodó en la ciudad de Maracaibo hace aproximadamente un año, tuvo todo un año en postproducción, haciendo todo el trabajo de corrección de color, música y sonido. Y lo que queremos es recatar las familias, es un cine hecho para las familias, toda la familia venezolana puede ir, tanto jóvenes, niños, como abuelos, como toda la familia completa, porque la idea es que se haga un cine entretenido, que la gente lo pueda disfrutar sin ninguna restricción. El cortometraje se va a estrenar el 22 de enero en el Centro de Arte Maracaibo, Lía Bermuda, a las 7 de la noche. Entrada totalmente gratuita, con estacionamiento vigilado, muy importante, como dije, toda la familia está invitada. Los protagonistas de esta historia son César Román, que quizás es la cara más conocida de la película, con múltiples, gran trayectoria en cine y televisión, y producciones internacionales también. También tenemos a Angie Prieto, una atriz caraqueña. En Maracaibo tenemos a Isabel Chirino, que es la persona infantil. Y a Christopher Mujica, que también hace el personaje de Gregorio. Todos ellos fueron convocados a través de un casting que hicimos en Maracaibo y Caracas, y bueno, estamos de verdad muy contentos con todo el elenco que conforma el cortometraje. La historia se basa en un estadio de béisbol, en un juego de béisbol, y la historia nace a raíz de una vez que fui a un juego y vi una niña cómo disfrutaba con su mamá, y luego llegó el papá al estadio y se prendió como una pelea allí. Y dije, bueno, algo está pasando aquí con esta familia, ¿no? Que en medio de lo que debería ser una gran diversión familiar, como es una temporada para la fanaticada venezolana de béisbol, se presentó un altercado. Y de ahí fue el disparador para crear esta historia. Y esta historia la escribí con Marielena Morán, una gran amiga, guionista, egresada en la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, y estuve trabajando en Brasil. Y siempre, a pesar de la distancia durante todos estos años, hemos mantenido contacto para escribir historias, y bueno, esta historia salió en conjunto de esa pequeña anécdota que se vivió en el estadio. Bueno, la invitación es este 22 de enero a las 7 de la noche en el Centro de Arte de Maracaibo, Elía Bermúdez, para que vean el cortometraje Héroe en Banca. Un cine hecho con mucho esfuerzo, como saben, el cine venezolano se hace con mucho esfuerzo, mucha dedicación, no es fácil hacer cine, pero sin embargo seguimos apostando, seguimos apostando por el talento nacional, y la invitación es que vayan, que disfruten, van a haber sorpresas, y pueden ir todas las familias unidas a disfrutar de un gran trabajo audiovisual.